Se los pongo en contexto. Moscú lanzó un ataque aéreo a plena luz del día contra diferentes objetivos en Ucrania, matando al menos 31 personas e hiriendo a otras 125, según el Servicio de Emergencias Ucraniano. Para hablar de este tema, tenemos el día de hoy al internacionalista Iván Rojas. Gracias por tu tiempo, bienvenido. Gracias por la invitación. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 1.600 ataques contra infraestructuras médicas en Ucrania ha perpetrado el gobierno de Rusia desde que comenzó esta invasión. Quisiera que habláramos un poco acerca de las consecuencias que tiene atacar objetivos civiles en medio de una guerra. Bien, no solo es ilegal, que eso hay que decirlo de frente, sino que ayuda quizá a la campaña de terror de parte de Rusia. La idea de que los ucranianos que viven cerca de los frentes no son los únicos en peligro, sino los ucranianos en Kiev y en otras ciudades que están lejos del frente de batalla también corren peligro, también viven en permanente intranquilidad. Y eso es parte, digamos, de la guerra psicológica que está tratando de ganar Rusia, de sembrar desesperanza, de sembrar nerviosismo, de sembrar la idea de que esta guerra tiene que acabarse, por supuesto, en las condiciones que Rusia prefiera, etc. Esa es la idea que Rusia tiene con estos ataques. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que pueda formar parte de la OTAN? Justamente hoy comienza esta cumbre. El secretario general ha hablado de que se están tendiendo puentes a una futura membresía, pero esto ocurriría cuando el país, es decir, Ucrania, esté preparado. ¿De qué depende que Ucrania esté preparado? Bien, realmente el discurso se ha quedado un poco estancado en esta cuestión. Ya el año pasado, en Lituania, se hablaba, se dijo, el futuro de Ucrania está en la OTAN. Desde 2008, en Bucarés se firmó un memorándum que hablaba de que Ucrania fuese en el futuro parte de la OTAN. Pero en verdad, las cuestiones que nos evitan esto son estratégicas. Es la idea de que a países como Alemania o el propio Estados Unidos, les parece riesgoso tratar de incluir a Ucrania mientras esté en una guerra. Porque eso obligaría a escalar la guerra de alguna manera. Los países de Europa Oriental, como Estonia, como Polonia, sí desean, están empujando más fuertemente para que Ucrania se una más temprano que tarde. Pero, digamos, hay muchas consecuencias estratégicas que traería unir en este momento Ucrania. Y hay varios países, sobre todo los de Europa Occidental y Estados Unidos, que están conscientes de eso y están nerviosos ante esa posibilidad y quieren seguirla empujando poco a poco al futuro. Los 32 jefes de gobierno que están participando en esta cumbre están de acuerdo con aumentar el apoyo a Ucrania. ¿De qué depende y, sobre todo, de qué manera reforzaría lo que significa la defensiva de Ucrania en su territorio en este momento? ¿Qué tan crucial sería ese apoyo? Es absolutamente crucial. De hecho, lo he dicho varias veces en otras entrevistas. Si, por ejemplo, Estados Unidos dejara mañana totalmente ayudar a Ucrania, Ucrania perdería la guerra. Es así de sencillo. Rusia es una de las cinco fuerzas armadas más grandes del mundo. Ucrania podemos ubicarla entre las primeras 20 o 15. Entonces hay una diferencia de capacidades, las gana la capacidad de mantenerse en combate, la logística, la capacidad de seguir proveyendo municiones. Y el tema de las municiones es uno que se va a tratar porque Rusia ha escalado de forma importante su capacidad de producir municiones y Occidente tiene que también aumentar esa capacidad si se quiere seguir proveyendo Ucrania. Y también con este ataque ha vuelto a la palestra el tema de que hay que reforzar la capacidad de defensa aérea de Ucrania. Todas estas medidas son cruciales porque Ucrania no puede ganar esta guerra en solitario. Tanto Rusia como Ucrania tienen sus aliados. ¿En qué posición quedarían los aliados de Ucrania en caso de perder la guerra? No creo que se fuese una posición tan desventajosa. Al final Rusia lo que quiere es reintegrarse, Rusia no quiere seguir aislado. Entonces si Rusia ganase esa guerra, muchos países, digamos, sin muchas ganas, sin mucho entusiasmo, empezarían a ver cómo reintegrar a Rusia poco a poco. No creo que se mantuvieran si Rusia gana unas sanciones indefinidas. Claro, también depende de cómo Rusia gane. Si Rusia gana en el contexto en que Ucrania eventualmente se rinde y accede a una mesa de negociación, los aliados de Ucrania van a aceptar esta situación. No es lo mismo que Rusia, por ejemplo, ganara destruyendo o conquistando Ucrania. Eso es muy diferente, aunque esa posibilidad es muy lejana en este momento. Ahora, Iván, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien por cierto tendrá una participación en la cumbre de la OTAN este jueves, habla acerca de una intervención de la ONU. ¿Qué podrían hacer en este sentido y qué establecen los tratados internacionales? Porque siguen aumentando la muerte de inocentes civiles víctimas de este conflicto. Bien, en un conflicto como este, la ONU tiene muchos papeles diferentes que puede cumplir. Uno de ellos, por ejemplo, es documentar las violaciones de derechos humanos. Eso siempre es muy importante, que quede registro de lo que está pasando. No es casualidad que Rusia ha limitado el acceso a la prensa y a otros cuerpos externos a algunas de las ciudades que ha conquistado. Muy diferente a otros conflictos, donde, por ejemplo, en Israel y Palestina, la prensa puede entrar a la zona de conflicto y puede constatar qué está pasando. Eso es muy importante. Pero las Naciones Unidas también pueden cumplir un rol de poner votos en el terreno que garanticen la seguridad, bueno, garanticen hasta cierto punto la seguridad de ciertas poblaciones civiles, pero eso es muy difícil. Y con Rusia teniendo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, es muy difícil que cualquiera de las acciones que requieren aprobación del Consejo de Seguridad se lleven a cabo. Entonces es más posible el trabajo dentro de los comités, las comisiones especializadas, sobre todo en temas de derechos humanos y en registro lo que está pasando, siendo que por ese lado la UNO tendrá, digamos, más margen de maniobra. Claro, entiendo que estos temas que son tan delicados con consecuencias graves se tocan con pinzas, pero más allá de documentar qué pueden hacer estos países que forman parte de la OTAN, porque justamente el secretario general de esta organización ha dicho que no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que es un conflicto mundial, y ha hablado acerca de la participación de Irán, Corea del Norte y China, que están apoyando en este momento a Rusia. Bien, del lado de la OTAN, y bueno, más que la OTAN propiamente dicha, sus países miembros, se ha hablado bastante de modificar el sistema de sanciones para incluir a estados que estén apoyando activamente a Rusia. Eso ya se ha empezado a hacer. La cuestión es que la gente pidiendo haber las sanciones como algo que se firma y ahí están, y ya. No, las sanciones son procesos continuos que se tienen que modificar en el tiempo. Porque yo creo una sanción y el que la recibe busca la manera de esquivarla y seguir funcionando alrededor de esa sanción, y eso es lo que ha estado haciendo Rusia. Entonces, Estados Unidos ha estado hablando bastante, y creo que lo mencionó, fue un tema que se mencionó bastante en la cumbre del G7, que digamos varios países del G7 son miembros de la OTAN también, de que hay que de alguna manera buscar sancionar también a los países que están proveyendo de armas o proveyendo de cualquier tipo de ayuda militar a Rusia. Pero eso es, digamos, mucho más difícil lograrlo que decirlo. Pero está, digamos, en la agenda. Claro, porque mucha gente se puede preguntar qué más hace falta en este conflicto para que tomen medidas igualmente radicales como las que se está tomando. Porque si nos ponemos del lado de los familiares y de las víctimas, ¿es suficiente con documentar lo que a futuro se puede declarar como un crimen de guerra? Sí, es muy complicado evitar que sigan habiendo ataques, que sigan habiendo muertes. Sobre todo del lado de civiles, la comunidad internacional tendría que ser mucho más tajante. Hay muchos países que en este momento están entrando en una especie de nueva no alineación, que están tratando de ser muy independientes, como Brasil, como Indonesia, como la India. Pero la no alineación no debería significar hacer la vista gorda a las violaciones de derechos humanos. Pongo el ejemplo de mi país, Venezuela, en los 70s. Tenía una muy buena relación con Estados Unidos. Y eso no le impidió criticar el tema del canal de Panamá hasta que el canal de Panamá fue devuelto. O no le impidió criticar lo que estaba pasando en Nicaragua con la guerra civil. Entonces siento que es importante que hay muchos países, y las sociedades de estos países, sobre todo los que son democráticos, tienen que presionar para que esto sea así, que los países no se hagan la vista gorda solo para mantener buenas relaciones con todo el mundo. Claro, porque sería como un doble discurso, como que condeno lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo sigo estableciendo negociaciones contigo. Sí, por ejemplo, alguien que ha sido muy criticado en este tema es el presidente Lula, que básicamente ha dicho que las dos partes son igual de culpables de la guerra, y eso sencillamente no es cierto. Eso es lo que... Rusia es el único que está diciendo que el problema es que la OTAN presionó para que Rusia invadiera. Eso no tiene ningún sentido, y todo el que entienda cómo funciona la OTAN y cómo funciona la política entre Rusia y Europa sabe que eso es falso. Entonces ves a jefes de Estado en Latinoamérica o en otras regiones del mundo repitiendo eso, es muy grave. Por suerte tienes en la región otros presidentes que se han sido bastante críticos de lo que está pasando en Ucrania, como el presidente Boric en Chile o el presidente Milley ahora en Argentina. Entonces, es una cuestión de que muchos estados, sobre todo estados que tengan cierta influencia, digamos lo que llamamos potencias medias, presionen también y no sigan insistiendo, bueno, solo por mantener una relación positiva con Rusia, hacer la vista gorda a una serie de violaciones graves de derechos humanos. Claro. Iván, para profundizar un poco en el tema, ¿cuáles serían los puntos claves de negociación entre Rusia y Ucrania para llegar a un fin en esta guerra? A ver, los puntos que hacen imposible una negociación en este momento es, primero, el tema del territorio. Ucrania tiene peleando esos territorios no desde 2022, desde 2014. Entonces, esa situación para el orgullo de cada lado es muy importante. La idea de que Ucrania no debería rendirse hasta recuperar todos los territorios que se le fueron quitados. Y Rusia, digamos, no va a querer salir de esta guerra después de poner tanto esfuerzo, tantos recursos, después de ser sometida a sanciones y aislamiento internacional, para decir que no ganó nada. Entonces, ese es el punto más contencioso. Claro, hay otros puntos como Rusia diciendo que, para firmar la paz, Ucrania tiene que aceptar nunca unirse a la OTAN. Eso no tiene sentido. Ucrania es un país soberano. Igual que los otros 32 miembros de la OTAN soberanamente se unieron a la OTAN. Entonces, ese punto es parte de la propaganda rusa. La idea de que no, la OTAN se expandió hacia Rusia. Como si cada miembro de la OTAN no se hubiese unido, digamos, por su propia voluntad. Más bien al contrario. Si no existe este punto de encuentro, porque hablas con mucha lógica de que son innegociables, entonces, ¿cuáles son las proyecciones para esta guerra? ¿Y qué pasa si esos aliados, por ejemplo, van retirando progresivamente en el tiempo el apoyo financiero a Ucrania, en este caso? Tomando en cuenta que lo que ha ocurrido tiene un impacto también en la economía del mundo. Bueno, eso es la apuesta de Putin. La apuesta de Putin es desgastar que, sencillamente, estos países que son democracias, sus poblaciones se arten de tener que financiar una guerra en otro país y que, digamos, el grifo se cierre. Y Ucrania, digamos, sola no duraría un año, dos años más de guerra. Entonces, esa es quizás la apuesta de Putin. Digamos, la apuesta de Occidente y de Ucrania es que Rusia se desgaste de que su economía no aguante este ritmo y sea inviable continuar la guerra. La razón por la cual todavía tenemos guerra es porque ambos lados están convencidos de que, dependiendo de lo que pase, todavía pueden ganar. Esa es una clave para casi cualquier conflicto. Mientras las dos partes sientan que pueden ganar, va a ser muy difícil negociar una paz. Claro. Ya para finalizar brevemente, de acuerdo al poderío de cada uno de estos países, ¿cómo ves tú la situación de la guerra? En una guerra nadie gana, pero si hablamos del estatus, del balance actual de la guerra, ¿cuál sería? Ucrania ha retrocedido, no demasiado, pero ha retrocedido. Los meses en que la ayuda militar de Estados Unidos no fue aprobada por el Congreso pesaron. Este año, bueno, estamos en el verano en Europa y no la idea de una ofensiva ucraniana, que se habló mucho de eso y el año pasado se intentó y no tuvo demasiados resultados, se ve lejana. Los veo un punto de bastante estancamiento, que eso pasa en muchas guerras. La Primera Guerra Mundial, casi todo su trajín fue estancamiento, no avance ni retroceso. Entonces la veo la guerra bastante estancada. Ahora que Ucrania está recibiendo otra vez las municiones, otra vez los equipos, y se vuelve a reforzar ese frente, obviamente el retroceso que venía trayendo quizás se detenga un poco, porque Rusia venía avanzando poco a poco, aprovechando esos meses de debilidad de Ucrania. Entonces yo veo bastante estancada la guerra en este momento. Iván, gracias por acompañarnos el día de hoy, sobre todo por compartir la visión de lo que significa este conflicto para el mundo con nuestra audiencia. Feliz día y feliz semana para ti. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el internacionalista Iván Rojas sobre este conflicto que está en evolución. Es la guerra entre Rusia y Ucrania y el inicio justamente hoy de la cumbre de la OTAN, donde el conflicto será abordado.